Hola y muy buenas a todos y hoy te muestro cómo conectar el PolarGrid XBs Pro a un dispositivo iPhone. Pues bueno, primero que tienes que hacer es elegir el idioma en tu reloj, elegimos el idioma español. Después de eso, aquí en tu teléfono tienes que descargar la aplicación PolarFlow, abrimos App Store y aquí escribimos PolarFlow. Y descargamos, aquí está, esperamos que se descargue, no va a durar mucho tiempo. Y abrimos. Y bueno, vamos a permitir el Bluetooth, obviamente, y aquí... Bueno, no vamos a permitir para que nos envíe notificaciones, pero bueno, da igual. Aquí tenemos que iniciar sesión si tienes una cuenta creada. Si no tienes, aquí pulsas en crear cuenta, aquí pones todos los datos. Por ejemplo, bueno, voy a mostrar qué datos tienes que poner. Aquí nombre, apellido, dónde vives, etc. Y luego pones tu email y creo que tienes que poner contraseña. Pero bueno, yo voy a iniciar sesión. Y bueno, iniciamos sesión. Y ahora lo que tienes que hacer es pulsar en tu teléfono y aquí aparece que, bueno, tienes que descargar la App PolarFlow. Y aquí confirmamos nuestro código. Luego, a ver, y iniciamos. Cuando has iniciado aquí la sesión en tu aplicación, pues normalmente tiene que aparecer vuestro reloj. Si no, tienes que ir a dispositivos y ahí conectarlo. Pero, probablemente que va a aparecer así. A ver, va a durar esa sincronización un poquito. Y bueno, aquí simplemente vamos a configurar nuestro reloj. Por ejemplo, unica izquierda y formato de 24 horas. Y aquí ya se está finalizando la configuración de nuestro reloj. Y como puedes ver, ya tenemos conectado nuestro reloj a nuestro iPhone. Y bueno, si os ha gustado el video, si es de la próxima, es todo para ti. Deja un me gusta y no olvides hacer crecer el canal. Hasta luego. ¡Gracias!